Calamocha contará con seis mesas electorales en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo 25 de mayo. Dos de ellas se ubicarán en el Colegio Ricardo Mayén, tres en el Instituto Valle del Gíloca y otra más en Navarrete del Río. Los horarios de apertura serán de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Próximamente se conocerán los lugares en los que podrá votar cada vecino. Lo que sí se puede adelantar es que se habilitarán autobuses para que los habitantes de los barrios calamochinos puedan acudir a votar a la mesa que les corresponda. En esta ocasión en España se presentan 39 candidaturas después de que la Junta Electoral invalidase dos la semana pasada. Son cuatro más que en 2009. Además de los partidos tradicionales aparecen algunos nuevos y también coaliciones e incluso uno de ellos pretende acaparar la atención y el voto de quienes están desencantados con los políticos con el reclamo de que todos los escaños que consiga se quedarán vacíos toda la legislatura a modo de protesta. De los partidos habituales en el arco aragonés destaca la ausencia del partido aragonés. También la presencia de candidatos aragoneses o en representación de la comunidad como los populares Verónica López o Fernando Ledesma, la socialista Inés Ayala, el independiente Paco Iturbe, los miembros de Izquierda Unida Alberto Cubero y Beatriz Izuel, Ángela Labordeta de Chunta Aragonesista en la coalición de Primavera Europea o Irene Romea y Carlos Aparicio, militantes de Unión, Progreso y Democracia. La campaña comienza este viernes 9 de mayo.